Bueno, ahora vamos a crear una consulta para más tarde crear el formulario. Es útil crear consultas para los formularios porque luego las podemos modificar, aunque también se pueden modificar las orígenes de los formularios, pero estamos acostumbrados a hacerlo así. Entonces vamos a crear con el asistente para consultas, para consultas sencillas. Vamos a seleccionar la tabla de presupuesto con todos sus campos, la tabla de línea de presupuesto con todos sus campos y la tabla de producto con solo el código del producto y el precio del producto. Vamos a mostrar los detalles de todas las líneas y le vamos a llamar consulta, vamos a ponerle C, origen, formulario, presupuesto. Con esto conseguimos un nombre corto que nos permite identificar qué es, es el origen del F formulario y presupuesto. Por supuesto, ahora mismo no hay ningún presupuesto, por tanto no va a salir nada. Así que ya vamos a aprovechar que hemos creado la consulta para meter algunos datos. Acablemos la tabla de presupuesto y vamos a meter código, presupuesto, apartamento, vamos a poner apartamento 1, pagó a cuenta, pagado 100 euros y el IVA es del 18, ¿vale? Luego tenemos el presupuesto de Ana, que es del apartamento A1 también, ha pagado a cuenta 200 euros y el IVA también es del 18, presupuesto 3, va a ser presupuesto Miriam del apartamento A2, pagó a cuenta, no ha pagado nada a cuenta, el IVA es del 18% y vamos a dejar esos tres presupuestos. Bueno, una vez introducidos los tres presupuestos, hemos visto que hay un pequeño error y el IVA, aunque ha introducido en formato de porcentaje, no se muestra tal cual debería mostrarse. Vamos a cambiar, vamos a ir a diseño de tabla, ha creado una tabla nueva, perdón, vamos a ir a ver, vista diseño, ahora, y vamos a ver cuál es el problema. Número, texto, memo, número, el campo de datos está bien, el porcentaje, vamos a poner el tamaño del campo en decimal. y el formato, ahora sí vamos a poner el porcentaje, veamos ahora, nos pide que guardemos la tabla, y ahora vamos a introducir 18, nos sigue cogiendo, si escribimos 1.200, si escribimos 0,18, tampoco. Entonces vamos a quitar el formato, vamos a ponerlo como número general, y, en principio, nos debería pillar el porcentaje. Vamos a ponerlo ahora en formato de porcentaje, a ver, porcentaje, y ahora se va a mostrar, 1.800, efectivamente, bueno, y si ponemos 0,18, y si ponemos 18, vale, vamos a ver, decimal, escala, valor predeterminado, requerido, indexado, lugares decimales, vamos a poner 2. A ver cómo va esto. 0.18, no da. 0,18, tampoco. Pues nada, no pasa nada. Lo dejamos en número, y le ponemos formato, número general. Y ahora escribimos un 18 y punto. No hay problema. Vamos a agregar unos datos a la tabla producto. En la tabla de productos, código producto, vamos a poner, por ejemplo, aire. Aire es aire acondicionado. Precio, vamos a poner que es 10. Bar, vamos a poner que es mueble bar. Precio, vamos a poner que es 20. Aire, bar, jacuzzi, vamos a escribirlo así, jacuzzi, cuesta 30 euros, ¿qué más puede tener la habitación? canasta, uy, perdón, jacuzzi, mmm, otro servicio que puede ofrecer el hotel, masaje, vale, 25 euros, y por ahora lo vamos a dejar así, aire, bar, jacuzzi, masaje, y claro, y luego vamos a meter la línea de presupuesto en el formulario. Venga, vamos a empezar el formulario, nos ponemos aquí, en presupuesto, crear, bueno, vamos a dejarlo para el siguiente vídeo. Gracias.